¿Qué tal amigos? Vamos a cambiarle el aceite al Honda Que ya le toca Le estoy poniendo este Pensando que pone aquí Tecnología Tecnología sintética Le digo, pues aceite sintético, resulta que es Semi sintético, así que hay que cambiarle Antes de los 15.000 Ya tengo esta garrafa comprada, así que le voy a poner esta Para no tirarla, pero el siguiente ya va a ser Un sintético auténtico La diferencia es que los sintéticos no te crean Mierdecillas por el Por el motor y este se va dejando residuos Bueno, la cosa es que Este te deja algo más de residuos Que el sintético Entonces hay que cambiarle antes Pero bueno, tampoco es que le vaya a pasar Nada al motor Así que nada, vamos a ello Ya le he quitado el tapón Para que salga mejor por abajo Y ahora vamos a la parte de abajo Para que veáis como se cambia en el onda Bueno, chavales Hay que quitar esta chapa Para acceder al Al tornillo Entonces Tengo una llave inglesa Esto se hace mejor que una llave de esas De carraca Pero si no la tienes Pues te jodis, te aguanta Tienes que coger una llave inglesa Ahí, uno Dos Vale Bueno, chavales Mirad Veis este tornillo A ver si se ve Este tornillo Es por donde sale el aceite Entonces, vamos a ver Voy a poner la cámara en algún sitio Donde lo veáis bien Como sale y todo Vale Yo tengo preparado Una botella Yo tengo preparado una botella Para que caiga Y mira, veis Está abierta Me pongo el guante Por si acaso Me da la mano y me quema El aceite hay que cambiarle Cuando está caliente Y si te cae la mano Te quemas Así que A ver Que lo ponga bien No me voy a decir Que salga para los lados Ahí 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 Vamos a ver Ahí Está suelto un poco Y ahora ya con la mano Ahí va Ahí está Salió Mira, veis Como sale el aceite oscuro Eso es que el aceite Ha hecho su trabajo Todos los residuos del motor Están en el aceite Si el aceite sale limpio Es que es un mal aceite Porque no recoge los residuos del motor Este aceite Le estoy cambiando A los 5.000 kilómetros Entonces El filtro de aceite No lo voy a cambiar Le voy a cambiar En la siguiente Porque el filtro de aceite Te aguanta tranquilamente 10.000 15.000 kilómetros Te aguanta Entonces no le voy a cambiar Si me dices No, es que vale Has hecho un aceite sintético Y te estiro con el coche 15.000 kilómetros Pues vale Pues esto le cambio Pero lleva 5.000 kilómetros Aquí Así que no le voy a cambiar Ya al siguiente Le cambio Tampoco Tampoco está tan sucio Esto es una garrafa De 5 litros No os fiéis No os fiéis Si lo hacéis vosotros Con una garrafa De 5 litros Porque este coche Lleva 3 litros Con 8 O sea 4 litros Como quien dice Lleva Entonces sobra Pero La mayoría de los coches Llevan 5 litros Se os sale Tengo que poner Un balde más grande Que dejar que gotee Bien todo Que lo eche todo Bueno chavales Esto ya está Ahora ponemos el tornillo Apretamos Aquí no hay que apretar mucho Porque esto es aluminio Antes de poner esta tapa Voy a rellenar Y mirar si fuga Para apretar un poco más ¿Veis por donde está el aceite? Por aquí abajo Le he estado echando Lleva 3,8 Voy a bajar el coche Por aquí abajo no fuga Por aquí no fuga Entonces Bueno No puedo grabar como le grababa Pero bueno Da igual Voy a poner esto Voy a poner la chapa de debajo Y ahora miramos Cuando Cuando baje el coche De aquí Miramos a ver el nivel este Y ya está cambiado chicos Ahí se ha cambiado el aceite Vamos a ver como está esto de De nivel Tiene que estar Entre esta y esta En el cebrea oeste Mirad A ver si lo veis Está por aquí Por aquí Así que está perfecto Luego cuando arranque Y metas el aceite por el motor Seguro que baja un poco Igual tengo que rellenar Un pelín más Pero vamos Que el aceite Ahí está perfecto Mirad chavales Pues mira Aquí Le doy al B 4.800 kilómetros Ahora le pongo acero Y ya sé Que a los 5.000 6.000 kilómetros Más o menos Le tengo que volver a cambiar Y ya al siguiente Le pongo Sintético puro Y ya me dura 15.000 Bueno chavales Pues eso Ya está el aceite cambiado Ya sabéis como se cambia En el Honda Civic Lo podéis hacer vosotros Tranquilamente Es una tontería de la Virgen Así que Ya sabéis Suscribirse Dale a like Y al campano Tolón 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 Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis